Hola, hola, ¿cómo están? Queridos Bicumuses, ¿cómo va la vida? ¿Cómo va el amor? ¿Cómo van las pasiones? ¿Cómo van sus cuentos? Deseamos que muy bien, que estén llenos de gratas aventuras. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien. ¿Cómo va la vida? Muy bien. Excelente, genial. ¿Cómo va el amor? Ese, no sé, va. No va. Ese no va. No, pero el amor a la vida, el amor... Ah, no, ese cada vez mejor, cada vez más lleno de vida. ¿Sí? ¿Eh? Ese sí. Ah, bien, muy bien. De lo demás no me preguntes. Bueno, el amor a tus perros, el amor a tu familia. Ah, no, sí, cada vez más grande. A tu trabajo. También. Y más a Bicum. Ah, qué hermosa. Muy bien. Bueno, vamos hoy a narrar otro cuento con la música de la maestra Eli Arenas y la narración, excelente narración de la maestra Fátima Arias. Muy bien. Vamos con este cuento chino. Así se llama. Ajá. ¿Ok? Cuento chino. Y este cuento chino es de Herbert Gilles. Él fue un británico muy, muy interesante. Un ser humano que le dio gran parte de su vida al estudio de la cultura china y del idioma chino y de la literatura china. Y también romanizó el idioma chino. Esto quiere decir que buscó un método para poder traducir y saber más sobre la literatura de este país, de estos seres humanos que tienen hermosísimas cosas artísticas. ¿Verdad? Increíble. Y en deportes también. O sea, qué bárbaro. Y en música ni se diga. Ni se diga. Y en literatura y en caligrafía y en un montón de cosas también el mundo oriental es rico en muchas cosas. Entonces, bueno. Herbert Gilles nace el 8 de diciembre de 1845 en Reino Unido y fallece el 13 de febrero de 1935. Y pues bueno, vamos a contar este cuento chino. Perfecto. ¿Estamos listas, maestras? Más que listas. Y comenzamos. Cierto hombre que había comprado una vaca mágica. Soñó la misma noche que crecía en alas sobre la espalda del animal. Y que éste se marchaba volando. Considerando esto, llevó la vaca, llevó la vaca al mercado nuevamente y la vendió con gran pérdida. Envolviendo en un paño la plata que recibió, la echó sobre su espalda. Y ahí va el hombre caminando a su casa. Tan, 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 tan. Y en eso vio un halcón. Ajá. Y el halcón se estaba comiendo una liebre. Y se acercó al ave. Y descubrió que era bastante mansa. De manera que le ató una pata a una de las esquinas del paño en donde estaba su dinero. El halcón aleteaba mucho, tratando de escapar. Y tras un rato, al aflojarse momentáneamente la mano del hombre, porque lo traía. Voló con Toy el trapo del dinero. ¡Oh! Fue el destino, dijo el hombre cada vez que contó la historia. ¡Oh! Ignorante. Primero, no debe tenerse fe en los sueños. Segundo, de que la gente no debe recoger cosas que vea al lado del camino. Los cuadrupedos generalmente no vuelan. Y así acaba este cuento chino tan bonito que compuso él y la música. Ay, yo dije, no, yo no compuse el cuento chino. Yo no compuse la música. Este... ¿Cómo ven? ¿Qué piensan de esto? Bueno, aquí está lindo porque nos hizo pensar en las supersticiones que tenemos. Y que, bueno, no sé, y que a veces pensamos, Eli, que las supersticiones son solamente esas cosas extrañas. Como pasar por debajo de una escalera, como los viernes 13. No, como esas cosas que uno, uno dice, no, no, ¿cómo? Pero hay, no sé qué piensas ahí sobre las creencias que a veces se vuelven, que son tan absurdas a veces, ¿no? A veces creencias que tenemos y que nos, que nos... Limitan. Que nos limitan y esas creencias nos comprueban las mismas creencias. Es como si la creencia tuviera la tarea de comprobarse a sí misma. De afirmarse a sí misma. De afirmarse a sí misma. Y siento yo que un poco va también por ahí. Al final hay un narrador que dice, ignorante, primero, no debemos tener fe en los sueños. ¿No? O sea, lo que quiere decir un poco es que, número uno, es que está hermosísimo. Porque a veces soñamos, ¿no? Tenemos pesadillas. Y que eso... ¿Tú qué haces? A ver, tú estás soñando allá. ¿Qué pregunta voy? Tú estás soñando. Y para... Y si estás soñando algo que no te gusta, ¿qué haces? Pues... Me despierto. Automáticamente me despierto. Fíjense qué hermoso. O sea, si algo no nos gusta que estamos soñando, ¿qué hacemos? Abrimos los ojos. Y esa es una metáfora hermosísima, ¿no, Eli? Claro. O sea, pues te despiertas. Si no te está gustando lo que estás soñando, abres los ojos, te despiertas. Ahí dejamos la metáfora, ¿verdad? Hermosísima. Y, este... Es decir, no siempre lo que soñamos o lo que imaginamos es. Y, bueno, yo soy partidora de que a veces sí es, y si no lo creamos, lo que estamos soñándolo. Pero si hay algo que no te gusta... Y esa, fíjense qué hermoso, tuvo un regalo mágico, una vaca mágica, como el cuento de las agucholas mágicas. Ay, sí, qué bonito. Que salen hasta el cielo, ¿verdad? Música de Crecer hasta el cielo, Eli. Gracias, mi amor. Este, no, como nos regalan algo tan mágico, que no podemos creerlo. Y tan no podemos creerlo, que soñamos que se nos va. Ay, qué triste, ¿no? Porque no podemos creer tener algo mágico. Y fíjate en este cuento, la metáfora tan fuerte que aparte de que se le va la... O sea, aparte de que vendió a la vaca, la vendió mal. Ajá. O sea, ahí ya perdió dinero. Ajá. Además, perdió su propio dinero que había ganado. Claro. Porque se lo llevó el alcohol. Se lo llevó el alcohol. ¿Sabes? En la vida de su casa. No, claro. No, dices, no puedo creer que yo tenga algo mágico, sueño, presagios, cosas que no, y mal gasto y mal barato esa magia que yo tengo y que lo poquito que yo sí creo tener con esa magia, se la lleva el viento. Ajá. ¿Verdad? Hermoso, hermoso. Muy bien. Este, y al final dice, a ver, los cuadrúpedos no vuelan. Y si ya es mágica, es mágica. No va a volar. Pero ya es tuya, ya es una vaquita que te va a dar cosas increíbles. Claro. Muy bien. Bien, pues bueno, esperamos que les haya gustado este hermosísimo cuento chino de Herbert Guiles. Y gracias al maestro, donde quiera que esté. Y gracias a Eli por tu hermosísima creación. Y gracias a ti, Paola, por tu hermosísima narración. Eso. Bicumú es vida, cuento y música. Y lo que hacemos son narraciones personalizadas, donde ustedes nos cuentan esa anécdota, esa historia, que quieren convertir en audio cuento. Y yo me encargo de escucharlos, de entrevistarlos, de platicar. Y después tenemos un tiempo de creación en donde yo escribo a partir de lo que ustedes me platiquen. Y también los objetivos emocionales que quieren regalar, ya sea para ustedes mismos o para un ser amado. Y después de eso, Eli le pone la música. Y después hay una serie de ediciones también, para que quede lo mejor posible el sonido del audio cuento. Y después se entrega a ustedes, ya sea en un código QR o también impreso más el código QR. Es muy lindo, es muy lindo. Es un hermosísimo regalo. Así que regalen obras artísticas. Que no tienen fecha década, ¿sí? No, no. Es para siempre, es para volverlo a escuchar después de años. Así es. Es hermosa la experiencia. Es hermosísima. Yo ya la viví. Ahí luego les platicaremos. Muy bien. Un abrazo. Chao. Bye.